Muchas gracias. Bueno, mientras damos un poquito de espera para que llegue más gente, nos presentamos. Mi nombre es Ivón, mi compañero es César, somos de Fototrekking Cali, somos una agencia de ecoturismo. César nos va a contar un poco acerca del trabajo que realizamos con la agencia y vamos a presentar quién es nuestro invitado el día de hoy. Bueno, primero, buenas tardes a todos. Muchas gracias por el espacio. Nosotros somos un grupo de ecoturismo de la ciudad de Cali que está enfocado al tema de la fotografía. Realizamos caminatas a nivel aquí regional. Hacemos muchos ascensos al volcán Puracé, volcán Cumbal. Y pues tenemos un invitado hoy muy especial que es Fernando González Rubio, el primer colombiano que hizo ascenso al Monte Everest. El primero en hacer el K2 sin oxígeno suplementario. Y él tiene un proyecto muy interesante que es Colombia en las cimas del mundo. Él logra hacer siete de las catorce cumbres de ocho mil metros que están en el Himalaya y está en busca de concretar las catorce. Entonces, vamos a darle la bienvenida. Muchas gracias, Fernando. Fernando ya se conectó muy juicioso. Hola, Fede. Bueno, vamos a darle la bienvenida por aquí. Vamos a invitarte, Fernando, para que estés pendiente allí. Listo, vamos a buscarte. Fercho, 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 aquí te vemos. Invitación. Bueno, primero, díganos si nos escuchan bien. Pónganme dedito así como Fede, si me escuchan bien, si nos escuchan bien. Hola, buenas tardes. Hola, Fercho, ¿cómo estás? No, aquí, bien, tomándome el espacio, escuchándolos. Y bueno, qué chévere que estén haciendo esa labor en Cali. Sí, sí, señor. Muchísimas gracias por el espacio. Bueno, por aquí estábamos esperando a que se conectaran más personas. Ya tenemos 18 personas ahí pendientes de ti. Sí, pues bueno, entonces vamos a arrancar y vamos a contarle a todo este público quién eres tú. Ya César te hizo una pequeña introducción acerca de quién es Fernando González. Nos gustaría saber, pues inicialmente, cómo era tu niñez y cuando de pronto tú estabas pequeño, tú imaginabas con algún día hacer una montaña o te gustaba mucho jugar con la tierra o jugar en la montaña. No sé, ¿cómo fue tu niñez? Bueno, realmente yo soy del Caribe. Yo nací en Barranquilla. Sin embargo, me crié mucho en Santa Marta. Allí en la primera, en frente del morro. Muy, muy bonito, ¿no? Siempre había una montaña ahí enfrente en el mar, ¿no? Sin embargo, te cuento. Yo nazco en la costa. Toda la infancia, pues la paso entre el mar. Bueno, caminatas por la sierra que me llevaba mi papá. Pero realmente nunca eran caminatas. Yo no sabía del deporte del montañismo. Luego, a los 17 años, yo llego a Bogotá por cuestiones de la vida, el trabajo de mi papá y todo esto. Y conozco la montaña. Antes, como te digo, de niño, pues lo normal, ¿sí o no? Subiendo árboles, comiendo fruta en el mar. Bueno, también ya la época de la fiesta, de los quinceañeros. Todo muy, muy folclórico, ¿no? Muy carnavalesco, muy, muy Caribe. Yo siempre realmente, mi infancia está totalmente en el Caribe. Pero ya llegando acá, como te digo, conozco la montaña. ¿En qué momento empezaste a sentir ese amor por la escalada y por la montaña? Que, digámoslo, uno puede ser escalador, pero no tener ese amor, digámoslo, tan profundo, digámoslo, como para ser hombres o para hacer caminatas. Una cosa es la escalada. Entonces, ¿en qué momento surgió ese amor por ambos deportes? Bueno, no, realmente la montaña siempre me había llamado, no solo por verla, sino también por caminarla. Como te contaba, mi papá me llevaba a caminar a la finca en la Sierra Nevada. Eso era por el lado de Minca. Y, bueno, eso fue como mi relación. Pero a mí me llamaban las montañas, las aristas de las montañas, todo siempre. Pero, como te digo, conozco el montañismo viniendo a Suezca. En Suezca, escalo en roca y me doy cuenta que aquí es el sitio, o por lo menos de esa manera me lo venden, ¿no? Aquí se entrena para ir a las montañas a escalarlas. Entonces, aprender a escalar en roca para mí era el entrenamiento para subir las montañas más grandes, ¿cierto? Entonces, así, ahí empiezo a amar la montaña. Y en Suezca, pues, mejor dicho, me fascina la escalada en roca. Ha sido mi sitio, vivo aquí. De hecho, tengo las rocas allí detrás. Y es como mi espacio, ¿no? La montaña para mí ha sido lo máximo. Y eso pasó cuando tenía 17 años. Y de ahí en adelante, hasta ahora, que tengo 51 y sigo, pues, muy activo escalando. 17 años, ¡ah, qué chévere! Te lo pregunto porque, pues, mucha gente que nos está escuchando aquí, de hecho, un amigo me escribió hoy, me decía, uy, yo quiero, ese es mi sueño. Y yo, bueno, ahí lo espero, pues, en el en vivo para que siga los pasos de Fernando, a ver cómo puede empezar a trabajar en ese sueño, ¿no? Claro, claro. Y importante, esa persona que pregunta eso, su pregunta sería cómo empezar, cuál es el camino. Yo, yo realmente siempre hablo de la escalada en roca mucho porque es la parte más técnica del alpinismo. Y nosotros, como alpinistas, siempre estamos, básicamente nuestro juego es entrar a zonas de riesgo, minimizarlo y poder estar en la cima y volver. Suene, no sé, peligroso, lo que sea. Para cada cosa hay una estrategia, para cada proceso hay una técnica de seguridad y eso ayuda a minimizar, pues, puede ser a un 100%, un 90%, no sé. Hay muchas estadísticas, si quisiéramos hablar de eso, pero realmente para mí el montañismo es un deporte seguro siempre y cuando se practique con las técnicas de seguridad, la prudencia y, pues, buenas estrategias todo el tiempo, ¿no? Fernando, tus primeras cumbres aquí en Colombia, ¿cuáles fueron? Bueno, yo empecé con el Neuado del Tolima. El Neuado del Tolima fue el dolor de rodillas más grande que había sentido en mi vida. Es el sueño de todos aquí. Tú lo hiciste por Ibagué, ¿sí? Sí, yo lo hice por Ibagué. Bueno, realmente yo lo hice muchas veces, pero la primera vez subimos por la cueva, hicimos campamento en 4.000, luego hicimos la cumbre y al día siguiente bajamos hasta, mejor dicho, hasta un punto rojo que había, que ahí era la comida. O sea, tú lo hiciste. Un amigo que tenía mucha experiencia. Sí, pues, en ese momento mi amigo, pues, como todo montañista, me llevó a sacarme la leche, ¿no? O sea, como, ah, sí, está escalando muy bien en roca, todo, pues, ya vamos a ver, tenga. Ajá. Exacto, y me metí una tendida, yo llegué, como les decía, llegué con dolor de rodilla, increíble, y, bueno, recuperación de casi cinco días, pues, ahí, pero, pero bien, bien, porque también te empiezas a dar cuenta de que eres capaz de más, de que realmente ahí es que prepararse y cuidarle, ¿cierto? Claro, claro, uno tiene muchos límites mentales que se han generado por la vida y por muchas cosas y al final del día, cuando ya tú estás y es lo que toca hacer, te das cuenta de lo capaz que eres, ¿no? Solo es ponerte en una situación más estresante o, o digamos, de compromiso o de, bueno, o de proyecto para que te des cuenta que tus límites siempre van a estar más allá, ¿no? Claro. Ok. Tú, después de hacer el Nevado del Tolima, ¿con qué otra montaña continuaste aquí a nivel nacional? Bueno, les voy a hacer así como un resumen, realmente, del Tolima, enseguida fuimos a, bueno, el Ruiz, luego al Cocuy, ya en entrenamientos y en escaladas que hacíamos, pude hacer el Paramillo de Santa Rosa, el Quindío, Santa Isabel, todas estas montañas que, que, digamos, que eran del Parque de los Nevados. Y finalmente me enamoré más del Cocuy. A la Sierra Nevada de Santa Marta fui en el año 90, 91 y 92, siempre con, esperando que me dieran el permiso para subir. Nunca pude lograr de que los mamos me, me permitieran subir, así contratar a caballo, lo que fuera, era algo muy prohibido. Entonces, para mí, pues no, es algo que me duele mucho porque, pues, tristemente a la sierra se sube, pero si pagas. Yo ofrecí pagar también, pero, pero, hombre, me lo he dicho, no es ni tan sagrado como a veces lo pintan. Me parece que a la cosmogonía le han puesto un precio en la Sierra Nevada de Santa Marta. Y varias comunidades lo han hecho, con todo el respeto que tengo por todos, ¿no? Pero eso es real. Me enamoré del Cocuy por sus paredes. Me gusta la cara oriental del Cocuy porque hay muchas paredes de roca. ¿Tú briste, Mariano? ¿Tú briste, Mariano? Ah, ¿cierto? Sí, que esa también, digamos, es uno de los logros alpinísticos más importantes que yo he tenido en mi carrera, digamos, es abrir todas las grandes paredes que hemos abierto en el Cocuy, ¿no? Son primeros ascensos, son montañas que empiezan en las escaladas 4.200 y terminan en 5.000. Son montañas, digamos, que requieren de estrategia, que requieren de compromiso, de entrenamiento. Muy importante. Aquí tenemos una gran escuela. Solo esperemos que parques nacionales, el Estado y todo esto mejore para que podamos acceder nuevamente a escalar, ¿no? No solamente al turismo, a escalar. A escalar. Sí, qué pesar, porque de hecho por eso muchos escaladores alpinistas se han ido a otros países, a Ecuador, a Perú, ¿sí? Precisamente por eso, porque no hemos tenido la oportunidad de que nos abran parques para poder, pues, ustedes puedan practicar este tipo de deporte. Sí, en realidad, fíjate, no solamente como deportista, sino también en la parte, digamos, de trabajo que antes generábamos como una cadena de valor yendo a la montaña, llevando unos clientes que querían escalar una montaña, íbamos con todos los protocolos de seguridad, generando también una capacitación para los guías, para locales que se formaran con estándares internacionales. Todo eso se ha visto un poco frenado, ya que, pues, caminar no requiere mucho entrenamiento, pero la parte técnica de, por lo menos, llegar a ascender una cumbre requiere que ellos aprendan técnicas y todos esos procesos que veníamos haciendo, que eso lo hacíamos con la fundación, se quedaron todos muertos debido a que no hay escenarios para deportistas que puedan escalar. ¿Permiten subir a Tolima? Con permiso, subes al Santa Isabel. De resto, legalmente constituidos están la Reserva Arturpeal, que es aquí en las Rocas de Suezca, a la cual, digamos, estoy ahí metido de cabeza, y la Reserva Rocas de la Mojarra, que tiene un parque de escalada en roca, que está hecho para eso y que, pues, digamos, se ha adecuado para eso. Son los dos escenarios que, que, digamos, aunque son privados, son reservas privadas de la sociedad civil, pero pensadas en el apoyo del montañismo, la escalada en roca y el montañismo. Ojalá abran los parques, ¿cierto? Claro. Sí. Y la otra es el Nevado de Huila, que es un tema también, el tema del acceso a nivel de orden público es lo que lo complica un poco, ¿cierto? Correcto. Ahí también tengo una mala experiencia, logramos llegar hasta Corinto en algún momento, y tomé la decisión de regresarme. Y las personas, compañeros míos, que han estado allá, siempre ha sido una experiencia. Una vez que entran del páramo a la montaña y a la cima y a los glaciares, pues todo es maravilloso, como la montaña, ¿no? Pero todo ese acceso, paso por esos territorios que tienen tanto conflicto, al final del día siempre generan un sinsabor que tú no dices, vayamos en un mes. No quieren volver, ¿cierto? Porque dicen, no, ya fuimos, ya calábamos. No, es que la ida, la llamada, el cuento, no es chévere. Por eso, digamos, que la Sierra Nevada del Cocuy me enamoró muchísimo. Que lleva cerrado ya varios años al público, ¿no? Sí, ahorita la abrieron para el turismo, pero lo que tienen es un pasadía de caminar hasta el punto y desglaciar. Y pues, hombre, para mí eso no es muy, muy, pues, no tiene sentido, ¿no? Para mí tiene sentido ir a hacer cosas muy inexploradas, porque de eso se trata el alpinismo, ¿no? No es de subir siempre la misma ruta durante toda la vida, sino, pues, cada vez tratar de hacer rutas que sean un poco más difíciles. Exacto, y, digamos, también hasta tus límites, o sea, porque aquí no es de competencia con nadie, es competencia con uno mismo, ¿no? Sí. Entonces, yo pienso que hay una frase que siempre, digamos, la he tenido presente, que es que tenemos que ser conquistadores de nuestras propias cumbres. Si queremos compararnos con alguien, ya no estamos jugando a lo que es el alpinismo. Tendríamos que ser escaladores, digamos, de muro, de competencia, que es otra cosa, pero el alpinismo es un deporte que tiene unos valores, que tiene un trabajo de equipo, que tiene también una autonomía, lógicamente, pero es algo mucho más allá de ver quién es mejor que quién. Lo importante es hacer una cordada que se la lleve bien, una cordada que pueda hacerlo, y ambos tendrán fortalezas y también debilidades, pero el alpinismo no es un deporte de competencia, es un deporte diferente. Por eso somos, lo declararon Patrimonio de la Humanidad, por sus valores. Fernando, de ahí tengo una pregunta, ¿en qué momento, cuando te hacen el llamado a conformar el equipo para hacer cumbre del Monte Everest, a ti te llama Juan Pablo Ruiz? Sí, realmente ya yo me conozco con todos ellos, porque cuando ellos se van para el Everest 97, yo regresé de un viaje, bueno, de estar viviendo, porque yo me fui casi un año y medio, yo compré un carro, me fui para Estados Unidos, bueno, mejor dicho, me fui para Estados Unidos, compré un carro y me dediqué a escalar durante un año y medio. Entonces, vivía de parque en parque. O sea, mi mapa y mi trazado iba por todos los parques de escalada de, pues digamos, de la zona este, ¿no? No sé, mi tío, Oregon, bueno, estuvimos desde Wyoming hasta California, Colorado, bueno, muchos estados, escalando, recorriendo todos esos libros que había visto antes, toda esa motivación que tenía. Al llegar acá, como te digo, en el año 97 ya yo los conocía y pues me puse muy contento de que iban al Everest. Sin embargo, no pensaba que estuvieran necesitando o pensando en mí como una opción. En una reunión me dijeron, Fernando, queremos que pases tu hoja de vida, porque queremos fortalecer el equipo del Everest y estamos estos escogidos y de todo lo que hemos visto en Colombia y todo, está Nelson Cardona, Aníbal Pineda, Lenin Granados y tú. ¿A ti te escoges en cuartos cuáles eres en la escalada? Hombre, realmente, de los cuatro que te nombré, el más técnico y el de más, digamos, nivel técnico de escalada en roca era yo. En montaña éramos, bueno, podría decirte que Nelson, Lenin eran bastante más fuertes caminando que yo, pero bueno, ahí íbamos en el paso, pero al final del día eran personas muy fuertes. Pero sí me escogen más que todo por mi parte técnica. ¿Y una vez conformado este equipo, el primer viaje a los Himalayas, ¿qué hacen ustedes? ¿A dónde es? Ah, esa fue Manaslu, año 98. ¿Qué fue donde es? Sí, esa es la historia de Lenin, la historia de aquel otoño, como le dicen en el documental, pueden buscarlo en Vimeo, aquel octubre. Lo pueden buscar en Vimeo y lo pueden ver. Es un video un poco, para mi gusto, un poco triste, pero realmente es un video muy bien hecho, con buenas imágenes. Mostró una realidad que vivimos. Ya se le puede, digamos, contar esa narración de cómo fue la historia. Una historia fue muy triste, fue un trabajo bastante fuerte que hicimos escalando. Logramos llegar hasta los 7.300 metros y cosas de inexperiencia, tormentas, cosas que también se nos salieron de las manos, porque pues no éramos los mejores ni éramos los más experimentados en el Himalaya en ese momento, ¿no? Entonces, fue una suma de errores, tal vez, que nos llevó un poco a acometer, a retar la montaña, entre comillas, y que nos cogiera una avalancha, ¿no? También, digamos, no la hubiéramos podido evitar, pero se hubiera podido tomar decisiones diferentes para que esa catástrofe no nos cogiera en el camino, ¿sí me explico? Pero eso fue falta de experiencia. Luego, mucha impotencia, mucho dolor, muchas cosas tristes. Sin embargo, mucho crecimiento. Y de ahí vamos al Choyu, que es en el 99, que es el primero 8.000. Se cortó un poco. Bueno, se nos congeló un poquito. Me estaba entrando una llamada, entonces, pues, la estaba cortando. Entonces, como te digo, ahí llegó el Choyu, año 99, mi primer 8.000. Ya una expedición. El primero 8.000. Ok, muy bien. Bienvenidos a todos. Estamos aquí con Fernando González Rubio. Espero que nos sigan acompañando hasta el final. Aquí está, hay un poquito de fallas, de pronto tal vez de internet, por parte de Fercho. Aquí, vuelvemos. Ya volví. Verena con ustedes, es que se me cortó por una llamada. Entonces, bueno, como les digo, ese primero 8.000, las estrategias de escalada cambian con respecto a lo que fue el Manaslu. El intento a cumbre se forma para todos. El trabajo en conjunto de apoyo de una cordada con respecto a la otra era total hasta que se terminara la expedición. Entonces, generamos el líder. Generó, digamos, una buena sinercia con todos los escaladores. Y fue una expedición supremamente exitosa, igual que la del Everest. Entonces, porque podríamos decir que más del 50% estuvo en la cima de la montaña. Tanto en el Choyú como en el Everest. Y digamos, de ahí en adelante, pues, sigue toda una cantidad de historias con respecto a la carrera de escalada, ¿no? Everest fue 2001. Luego vino Brodpick en el 2002. Luego 2004 logré el K2. 2005 Nanga Parbat. Y volví a intentar el Manaslu. Y se fue donde había muerto Lenin. Sin éxito nuevamente. Y de ahí vamos al año siguiente, 2006, que es Canchenyunga. Canchenyunga es una montaña bastante grande. Para mí es más grande que el Everest. Tal vez no más alta, pero sí es más grande. Tiene cinco picos de ocho mil metros. Su sigma principal tiene los ocho mil quinientos sesenta, creo. Muy larga. Muy empinada en muchos sitios. Y ahí también, pues, hacemos un intento muy bueno, pero nos toma una tormenta a ocho mil trescientos. Ocho mil doscientos, más o menos, fue. Estábamos a dos horas de la cumbre. Y tocó descender. Perdimos ese chance. Y ya año dos mil siete, pues, vino tal vez mi mejor año. Que fue el Anapurna, el Broad Peak. E intenté el Chichapagma y también me quedé a poco de la cima. Logré las dos primeras cumbres. Pero el Chichapagma sí tuvimos un problema. Mi compañero se enfermó. Y, bueno, nos tocó bajarnos de siete mil novecientos. Estábamos a nada de la cima. Y, bueno, era otra cosa, ¿no? Después de la seguridad y los compañeros, pues, los objetivos pueden tener un cambio. Y, pues, ya no era la cima. Hay que haber que bajar. Logramos bajar. Y en el dos mil ocho ya volví con Daulaguiri, Macalú, Gashembrun 1. En dos mil nueve volví al Gashembrun 1. Y ya hasta el dos mil trece, que fue mi última expedición a Himalayas. Bueno, digamos, mi última no, sino la... Fue el Macalú, que no fue muy chévere. Me desilusioné mucho. Me tocó pagar un dinero para entrar a una expedición. Y me encontré con una expedición comercial con gente llena de oxígeno. Con... O sea, los que querían liderar la expedición eran los Sherpas. Entonces, al final del día, trabajé junto con ellos. Y el día de intento cumbre lo hice con unos amigos alemanes. Pero, básicamente, quedé casi tirado por el equipo. Y por toda la infraestructura. Y, bueno, digamos que sentí que perdí el dinero. Por eso decidí no volver a ninguna expedición a comprar un cupo. A menos de que sea una expedición nacional. O se haga una expedición colombiana también. Cuando hablo de expediciones nacionales, son de cada país. Sí. Porque van como equipo de escaladores. Pero muchas veces venden los cupos y bases en un equipo de... Pues, comerciales, ¿me entiendes? Y, pues, ese no es el deporte que yo practico. Y no aguanta. Y me fue mal. Perdí 40 mil dólares ahí. Por, digamos... Bueno. Aprendí, pero perdí. Se supone... Lo digo así porque... No me perdono haber tenido tanta experiencia. Y haber estado en tantas situaciones. Como haber tomado esa decisión tan mala. Que fue haberme ido con ese equipo. ¿Sí me explico? Sí. Hubiera tomado una mejor decisión y irme a otro lado. Pero, bueno... Ahí continuamos. De hecho, luego vino a Concagua. Mucha más escalada. Más en roca, en los Alpes. Y en las Dolomitas. Y, bueno, proyectando para los Himalayas los años siguientes. Pero con calma. Con calma porque pienso que la montaña no es de velocidad. Pero igual me imagino que te estoy haciendo un resumen. Sí. No. Aquí nos podemos quedar una semana hablando. Fernando. Exacto, exacto. ¿Tú cuántas expediciones llevas a los Himalayas? ¿15 o 14? Realmente son 15. 15. Lo que pasa es que... Se cuentan... Se cuentan menos viajes porque hubo años en que me quedé allá. Y saltaba de una expedición a otra. Entonces, para ahorrarme etiquetes y... ¿No? Me salía más barato, básicamente, que mi familia estuviera allá o estuviera en Europa que ir y volver tan, tan seguido, ¿no? Y de esas siete cumbres que ya has logrado conseguir en los Himalayas y en el Caracurum, ¿tú consideras que el K2 ha sido tu mayor logro a nivel personal como montañista, como escalador? No, no. Yo pienso que mi mejor logro como escalador y alpinista es... mantenerme vivo todavía, ¿no? Yo creo que eso... Eso para mí es lo más importante. Tienes tus dedos, te estás... Sí, eso es importante. Sin embargo, le digo, técnicamente, alpinísticamente hablando, la montaña que más me llenó por todo, por lo técnico, por lo peligrosa, por las decisiones, por todo lo que sucedió en esa expedición, fue el Anapurna. Puede decirse que ha sido mi graduación, fueron mis decisiones, bueno, igual estaba con Iván Vallejo, ¿no? Y al final del día se nos pegó un australiano que también, maravilloso que se pegó porque hizo más fuerte el equipo y logramos la cumbre de los tres, de todos los equipos que había en el campo base, ¿no? Fue una... yo creo que la montaña nos permitió a nosotros y nos dio la llave de continuar. Mientras todo el mundo abandonó, nosotros perseveramos un día más y logramos... Pero, más allá de eso, digamos, te hablo de la parte técnica, ¿no? Fijamos, digo fijamos porque fue entre Iván, dos españoles y yo, que fijamos más o menos dos mil metros de cuerda en todas las zonas peligrosas de la montaña y logramos abrir el último tramo, porque ya, digamos, el último campamento ya íbamos encordados, no habían cuerdas fijas y nos encordábamos para pasar los sitios difíciles, fueron tres sitios difíciles. Entonces había un compromiso permanente, había que ir escalando, ¿no? Usando tornillos, bueno, partes verticales que siempre digo, eso me llenó mucho. El Cados, ¿qué te puedo decir? Es la segunda montaña que para mí alpinísticamente ha sido importante, aunque ya, digamos, podría compararla con el Nanga Párvado o con algunas otras. Y lo que fue el Cados, yo tuve fue la suerte de estar en el momento adecuado el día que era, porque habían equipos muy fuertes en la montaña. Yo estaba solo, me había quedado solo, había ido con un compañero y él había tomado la decisión de regresar. Y ya él estaba en Islamabad. Yo me quedé con equipos de Televisión Española, había un equipo de Carlos Soria, había varios equipos fuertes. Y yo me quedé ahí. Unos Cherpas, también muy fuertes, que iban en una expedición comercial. Entonces, no hice sino buscar información, hacerme amigo de todos. Y como siempre me veían solo, pues me acogieron. Y ya yo sabía cuál era el mejor día de cumbre. Y decidí ir el día que supuestamente iba a ser el más excelente. Y lo que hice fue, digamos, apoyarme de equipos fuertes y meterme detrás de ellos. Y bueno, cuando me tocaba abrir camino a mí, pues yo abría camino para participar en el equipo. Para que después no me dijeran, ah, este colombiano no hace nada. Pero va chupando ruedas, ¿sabes? Entonces yo siempre iba ahí, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Entonces la gente, nada, pero ya eran equipos, estamos hablando de 12 personas. Una huella de 12 personas es un tren, eso es bueno. Entonces, nada, llegó ese día, pude estar en ese momento y llegué a la cima. Sí, un poco en solitario, porque pues todos los con los que íbamos o tal, pues sí nos abrazamos en la cima y nos saludábamos, pero pues yo era el colombiano, ¿no? No era como que yo estoy con mi amigo o vamos a estar pendientes de, o si algo pasa. Yo me sentí un poco solo, sin embargo muy autónomo y fuerte, me sentí también muy fuerte. Y nada, siento que di con buenas personas, Carlos Soria, Iñaki Ochoa, Juan Vallejo. Bueno, cuando bajaba Juanito Oriazábal y Edurne Pasaban, que venían en una muy mala, porque cuando yo subo hacia la cumbre, ellos vienen bajando de la cumbre. Ellos de ahí en adelante se forman un rescate gigantesco y toca bajar todas las paredes del K-12 y son evacuadas en helicópteros por las congelaciones. Y yo tuve la suerte de que ese equipo fue el día anterior y dejó un camino pisado. Y para mí no fue tan duro pisar eso, además de que íbamos otro equipo, ¿no? Entonces por eso te digo que para mí técnicamente hablo más de la napurna, porque es que, porque es el trabajo, ¿no? La gente piensa que esto es fácil y que colgarse de la cuerda y continuar es la historia. Y no. Si somos alpinistas, si queremos ser buenos, si queremos ser unos deportistas, tenemos que hacerlo, ¿no? Si ya queremos ir a una expedición comercial, que es respetable. Si ya queremos ir a un nivel de escalado un poco más bajo, que es respetable. Bueno, a su vez otro rol, ¿sí me explico? Puedes tomar otras expediciones diferentes o montañas diferentes. Pero digamos, yo estoy en desacuerdo con lo que pasa en el Everest todos los años. Sí, tenemos una de las imágenes que queremos mostrarte. Te vamos a mostrar unas imágenes y tú, a medida que te vamos mostrando, me dices qué piensas de ellas. Bueno... Tienes que bajarla un poquitito. Sí, sí, ahí vamos. Ahí vamos. Listo. Esta es una foto que es viral en el momento. La tomó el Nepal Esmirma. Y yo te quería preguntar a ti, ¿cuál consideras que ha sido el daño más grande que le han hecho las expediciones comerciales al montañismo, al alpinismo? Y que todo esto que está pasando en el Monte Jerez, porque en ese momento eran como 200 personas. Ese creo que es el paso Hillary. Y pues eso se hace de alguna persona. Entonces, eso generó, de hecho, muchas muertes, ¿no? Bueno, hablando un poco de lo que son las expediciones comerciales, ¿qué te digo? Digamos que le dan las herramientas a muchas personas para que cumplan un sueño, ¿no? Para mí es válido, si tú quieres subir a la cima de la montaña más alta, sea como sea, así sea en avioneta. Yo te lo respeto. Pero eso ya es turismo de alta cota. Eso no es alpinismo. Entonces, como alpinista, ¿qué ha pasado? Nos han confundido con los turistas. Eso no es. Sin embargo, podemos hacer expediciones aparte y lograr hacerlo. Pero, ¿qué pasa cuando estamos en una montaña donde vamos a atacar una cima sin oxígeno y nos encontramos 200 con oxígeno y que cada uno, por ese escalón del Hillary, se va a demorar 20 minutos pasando? ¿A qué hora va a pasar el número 120? ¿Me explico? Claro, exacto. ¿A qué hora voy a pasar yo que yo no puedo parar? Porque es que si yo paro, me voy a ir muriendo. Yo necesito usar las fuerzas para subir y usar las fuerzas para bajar. Yo no puedo pararme y chuparme una botella de oxígeno porque no la llevo. Entonces, ya nosotros no podemos estar en una ruta como esa ni en una montaña como esa. Digamos que este fue uno de los problemas que faltó en el 96, ¿no? Correcto. Cuando empezaban las expediciones. Sí, exacto. Y el día que yo llegué a Léveres, el día que yo llegué a Léveres, el 22, el día siguiente, día 23, se hizo récord de ascensos a Léveres. Y en ese momento fueron 30 y algo. Cuando yo fui el número 999 en la cima de Léveres. Hoy hay más de 5.000 personas y hay récords de más de 100 cumbres, más de 200 cumbres. Eso, suerte, nada. Sale de todo. No hay nada. Hablamos de esta foto. Digamos que eso también es una diferencia en que radica principalmente por qué las expediciones comerciales no van al K2. Y por qué Léveres, obviamente, es un tema tan comercial. Este es el K2. No, mira. Los que nos están viendo y de pronto no magnifican las montañas, pues en este momento, ahí les mostramos el K2. Sigan conectados, muchachos. Aquí estamos. Hedshot acaba de tener un problema con la señal. Estamos con Fernando González Rubio. Sí, ya volví. Listo, aquí vamos. Bueno, yo quiero devolverme a Léveres. Sí. Porque quería preguntarte, aquí hay una ruta marcada. ¿En qué momento, o sea, cuándo deciden por qué rutas se van? Ay, ¿dónde está aquí? No, ya nosotros, digamos, hay establecidas en las montañas de los 8.000 metros está normalmente establecida la ruta normal y han habido nuevas aperturas y ascensos y las han bautizado con el nombre de cada país o también con los apellidos. Pero hay una ruta eslovaca, hay una ruta rusa, hay una ruta georgiana, polaca, la de Mesner, la de Kukuska, ¿no? Entonces, nosotros decidimos hacer la cara por el lado chino, que fue cuando los chinos abrieron la montaña por su frontera. La cara sur es la del lado de Nepal. La cara norte es la del lado de China. Pero, aquí vengo una explicación. Nosotros descalamos la arista norte, no la cara norte. La cara norte tiene una ruta que se llama el Corredor Horvín y eso fue abierto, pues, por otras cordadas. Una ruta mucho más técnica, mucho más difícil y ha tenido menos ascensos. Nosotros, aunque ese mapa que ustedes ven visualmente no es así, la montaña que está antes del Everest, o sea, realmente uno lo que hace es irse, después de que acaba lo oscuro, se mete uno por un valle a la izquierda y le da la vuelta a esa montaña que tiene enfrente. Y luego hacia la derecha y llega, si queda, el campamento base avanzado queda entre la montaña que estamos viendo en esta punta y las imágenes del Everest. ¿Sí me explico? Sí. Es un zig-zag que no se ve aquí en esta imagen. Aquí hay una ilusión óptica por la fotografía. Sí, sí. Desde el campo base, darle la vuelta y llegar al base avanzado, son 25 kilómetros. Pero no tienes que subir esa montaña ni irte a la derecha, sino tienes que hacer como un AU. Te devuelves a la izquierda por un valle y luego a la derecha por otro valle y quedas allí entre el Everest y la montaña que estamos viendo de primera. Sí, porque eso por ahí se ve cortito. Sí. Sí. Sí, digamos que normalmente, como visualmente no se puede hacer, se hace. Pero sígueme mostrando más fotos. Yo quería preguntarle a Fernando. Bueno, esta foto tú me dijiste que era en el K2, ¿no? Sí, esta es del K2, la cima del K2. ¿Esta es en el 2004? 2004, sí. Esta tú la logras sin oxígeno suplementario. Y cuéntanos ese ascenso. ¿Qué es lo que más dificultad te dio? Y si en algún momento tú pensaste en que te tenías que regresar. Bueno, ven y te cuento. Ven y te cuento. Yo la única montaña que hice con oxígeno fue el Everest. Sí. Luego de ahí en adelante, pues, para mí, pues, no estaba muy... Pues, estaba claro que si llegaba, llegaba porque podía y no porque llevaba oxígeno. El K2 fue una montaña que me atreví a hacerla sin oxígeno. Ya había intentado, ya había hecho el Chooyo. Había estado en el Everest, hombre, bastante bien. De hecho, pues, no fue mucho el oxígeno que utilicé hacia la cumbre. Tuvo un... Digamos que me medí bien. Y llegando acá a esta montaña, ya había ido también al Broad Peak. Entonces, me sentía mucho más fuerte. ¿Qué dificultades tienes? Oxígeno menos. Por lo tanto, sientes más frío. Puedes tener más... Me eres más propenso a congelaciones. Sin embargo, hay que aclimatar bien. El trabajo de aclimatación fue muy bueno. O sea, pasé dos noches a 7.300 y de ahí ya bajé a descansar y luego volví a atacar la cumbre. Es suficiente dormir a 6.800 o a 7.000 para adaptarse al ataque a cumbre. Pero, digamos, mi posibilidad fue a esa altura. Entonces, fue bueno. Y de resto, ¿qué te cuento? Sí, un esfuerzo físico bastante grande. Partes técnicas que había que escalar bastante. Trabajé, no mucho, pero trabajé fijando cuerdas, cargando cuerdas, ayudando a todos los equipos. Y el último esfuerzo, pues, fue maravilloso. Fercho, una pregunta allí es ¿cuánto tiempo necesita una persona para la aclimatación? ¿Cuánto tiempo tiene que estar ustedes? ¿De base a base? O sea, explícanos un poquito a las personas que están viendo eso. Más o menos son las tres primeras semanas se utilizan para aclimatarse. O las dos primeras semanas. Digámoslo dependiendo de cómo está el estado del tiempo. Las expediciones en Malaya son de 45 días. Y los últimos 15 días, digamos, son los que se utilizan, o los últimos 20 son los que se utilizan para hacer uno o dos intentos. ¿Cierto? Sí. Podemos esperar hasta hacer el intento final. Entonces, ¿qué hacemos en esas tres semanas? En esas tres semanas o en esas dos semanas, ¿qué hacemos? Vamos al campo uno, lo equipamos y nos bajamos. Descansamos un par de días y al día siguiente subimos al campo uno y nos pasamos una noche. Y vamos y abastecemos el dos. Y decidimos si nos quedamos en el dos o nos bajamos hasta el campo base. Y luego ya hacemos el intento de ir del base hasta el campo dos. Y dormimos en el dos. Y de esa manera vamos acortando las distancias, fijando cuerdas, dejando depósitos y el cuerpo empieza a adaptarse. Pero ya el campamento tres o el último campamento, digamos, se monta de camino. O se puede llegar a montar la carpa, por decirte algo, y descender al campo dos y descansar una noche más en el campo dos para terminar de hacer una aclimatación. Ahí empezarían a cumplir más o menos dos o tres días de haber dormido a 6.800, que son las alturas aproximadas de los campamentos en las montañas de 8.000 metros. Los desniveles son, por día o por campamento, son entre 700 y 1.200 metros máximo, ¿cierto? Entonces uno cuando llega, hace sus campamentos más o menos teniendo en cuenta esas altitudes. Con el fin de hacer una aclimatación mejor para el cuerpo y también de estar más fuerte, ¿no? Al final del día, cuando vas hacia la cumbre, casi que te saltas el campo uno, vas directo al dos, descansas en el tres, atacas cumbre y te bajas hasta el base si puedes. Si no, descansas en el campamento alto. Pero eso se trata de una aclimatación. Y respecto al tema de la alimentación, después de que tú sales del campamento base avanzado, ¿cómo manejas tú ese temayo? ¿Ustedes cómo es el tema de la hidratación? ¿Cómo haces para mantenerte en forma? Bueno, es importante tomar agua cada cierto tiempo, hidratantes, es importante ir a comer cada tanto tiempo. Son muchas las calorías y la energía que se pierde en la actividad. Entonces hay que estar echándole algo al cuerpo todo el tiempo. Yo cada 20, cada 40, o sea, cada 20, 30 minutos estoy haciendo paradas técnicas para comer algo o voy comiendo mientras ando o para hidratar o voy hidratando mientras ando, pero cada 20 o 30 minutos. No soy muy amante de las gels ni de las barras, pero las he usado y funcionan. Son una herramienta para una estrategia de ataque a una montaña que se usa. Yo llevo mucho pasta, llevo mucho, pues a veces arroz, como mucho atún, como muchas aceitunas. Percho, perdón, cuando tú dices que yo llevo, nosotros normalmente hemos visto como en esta foto que la comida es muy pobre. O sea, yo me pregunto, ¿ustedes cómo hacen? ¿Ustedes llevan la comida desde qué parte o compran allí o ya tienen una persona que les ha comprado? ¿Cómo es el tema de la alimentación? ¿Cómo les falla un daño esto? Dime, te digo, en el Tíbet, en el Nepal, en diferentes espacios que hay en la base de las montañas, pues la higiene no es mucha y pues te puede pasar eso de lo que hablaste. Una valla intestinal, si no tienes un medicamento o algo, que normalmente pues hay que llevarlo, te puede dañar la expedición una maluquera a veces. Hay que tomar siempre el agua lo más purificada posible o en botella. Hay que comer todo lo que te sirva en caliente, el té, la comida, lo que sea. De pronto a veces, hombre, no digieren muy bien. De pronto también puedes llevar algunas enzimas digestivas. Eso todo normalmente va como en un botiquín que haces para llevar a las montañas porque todos esos riesgos se corren y hay que preverlos. Hay que tratar de prevenir, pero hombre, como decimos, por ahí salta la liebre y te da una gastroenteritis. Entonces mejor vamos también con algo de medicamento. Nosotros todo lo llevamos desde Katmandú, que es, digamos, Katmandú es una capital y se consigue de todo. Se consiguen cámaras, se consiguen comidas, se consigue todo lo de tecnología, paneles solares, carpas. Mejor dicho, tú puedes equiparte en Katmandú o en el mismo Lugla, que es Camino al Éveres, puedes equiparte todo tu traje para subir a la montaña. Toda esa infraestructura ya está muy desarrollada en Nepal. Fernando, bien. Y los delicatessen, acuérdense siempre de los delicatessen. Hay que llevarse las cosas que a uno le gustan, que más le llenan, que más le alegran el espíritu. Ay, sí, 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 hace el gustico ahí arriba. Ya que estamos con esta foto, Fernando, yo te quería preguntar, en esas 14 expediciones que tienes entre los Himalayas y el Karakorum, ¿qué ha dejado para ti a nivel intrínseco la interacción con la comunidad tibetana? Y por el otro lado, con la parte nepalí, sabemos que son budistas, por el otro lado son un poco más hinduistas. Hombre, simplemente me ha recordado lo importante que es lo elemental. Yo pienso que, hombre, si tú me dices ahora, en este confinamiento, ¿cómo te ha ido? Yo te digo, maravilloso porque está prohibido ir a Bogotá. Maravilloso porque está prohibido ir a cualquier lado. Yo estoy en un sitio que lo escogí desde hace muchos años. Yo siento que la vida y todo lo que he caminado por el mundo me ha mostrado que, pues, no necesitamos mucho, que hay que estar felices donde queremos estar y, pues, escogí este sitio en Suezca. Entonces, yo vivo acá maravillado, estoy haciendo mi casa, siempre tengo cosas que hacer, tengo la roca para escalar, tengo la cicla para salir a montar o, mejor dicho, tengo una vida que me gusta, que la escogí y aquí estoy. ¿Y cuánto tiempo has estado en Suezca? Pero, en Suezca yo desde los 22 años saqué la primera casa. Pero podría decirte que, no sé, 25 años de pleno. Siempre ha sido mi campamento base, Suezca. Y aquí estamos muy bien. Ahora, pues, como te digo, hace seis años estoy en un proyecto, estoy haciendo unas zonas como para la escuela, desarrollando la reserva y viviendo muy feliz y esperando que haya posibilidades de conseguir patrocinios o trabajar un poquito más para volver y, pues, para seguir viendo las montañas. Porque, pues, realmente escalando, pues, casi todo, casi un día sí, un día no escalo, ¿no? Entonces, digamos que siento que para mí eso es un gran privilegio. Y si me dices por qué lo hice, hombre, básicamente porque el mundo me ha mostrado que lo que debemos buscar es estar felices todos los días. Y hay que encontrar dónde estar, que estemos felices, ¿no? Sí, así es. Y eso, eso pienso. Bueno, Fernando, no, pues, estamos ya pronto a finalizar, pues, como te decíamos, podamos estar aquí toda una semana. Nos preguntan por aquí, ¿cómo haces con el tema de tu entrenamiento? ¿Cómo es un día de Fercho, por ejemplo? Aparte de que tengas, pues, que vas a escalar a Suezca, cuando no escalas roca, que es montaña. No, no, es que yo vivo enfrente de las rocas. Entonces, mi única opción es ir a la roca. ¿Rotas? Porque es que tenemos aquí muchos amigos runners. No, no, no. No, yo los aprecio mucho a los runners, los admiro mucho a los runners. Pero, pero, realmente, les voy a ser sincero. No sé si el tiempo me dé la razón o no. Nosotros realmente no estamos hechos para correr. Estamos hechos para correr cortas, distancias cortas. Lo mismo que tampoco estamos hechos para jugar baloncesto, porque tampoco somos canguros. Sin embargo, desarrollamos las habilidades, desarrollamos esa fuerza, pero, claramente, nuestro cuerpo sufre de gastos. Entonces, ¿qué te digo yo? Que si me dices que si me gusta correr, sí, yo corrí muchísimo. Sobre todo, me gustaba correr en las montañas de bajada, de subida, de todo. Y entrenaba mucho trotando porque era lo que más me gustaba, siempre haciendo mucho desnivel. Hasta que tuvo una lesión de... Se cayó la señal. Hola, hola. Sigan aquí pendientes, chicos, que tuvimos una falla con el internet de Fercho. Bueno, seguimos en el live. Mantengámonos hasta el final. Se cortó Fercho allí. Ahí ya volvió. Bueno, sigamos, mantengámonos allí, chicos. Estamos con Fernando González Rubio. Se nos está acabando un poco el tiempo, pero, bueno, vamos a aprovechar y vamos a hacer alguna de las preguntas que tenemos aquí. ¡Ahí se va bien! ¡Oh! No me asusten. Fernando, respecto al tema, a mí sí me gustaría saber. Cerremos eso. Entre más cuidamos las articulaciones, más nos van a durar. Ahora, ¿qué hago? Monto mucho en bicicleta, escalo mucho en roca, subo caminando... Perdón. Subo corriendo y bajo caminando. A mí me gustaría saber, ¿tú qué opinas de Kilian, los récords que él ostenta en el Everest, y si hay algo muy mediático de por medio, versus hazañas que ha logrado, por ejemplo, Juanito Líazábal u otras personas, el NIRMA, por ejemplo, que tiene como 26 ascensos en los Himalayas? Hombre, ven y te cuento. Para mí hay puntos de comparación y aquí no están. Esta persona ha hecho récords que son valiosos para la humanidad, para el ser humano como ser, como persona, como todo. Pero no es alpinismo. Pero lo hace en ese terreno montañoso, pues, bien, maravilloso, válido. A velocidad, está bien, perfecto. Pero resulta que el alpinismo va más allá, en que me llamo y hijo. El alpinismo va más allá. El alpinismo, digamos, radica en, digamos, hacer una cumbre menos escalada, o una cumbre donde nadie haya estado. Es buscar como las rutas y la autonomía en las montañas. Es como hacer tu estrategia, llevar tus carpas, tus cosas. Es como buscar de qué manera subes y bajas por tus propios medios. Todas estas personas hacen aclimataciones en otros sitios, salen corriendo, suben a la montaña y bajan. Como te digo, es un mérito. Pero eso no es un alpinismo. Ahorita escalaron los 14, 8 mil en menos de seis meses. Y eso para ninguna proeza. A nivel. Exacto. Pero eso fue infraestructura con oxígeno, equipo, helicópteros de un lado al otro. Maravilloso, logísticamente. Yo podría decir que esa logística, si alguien quiere ir al Himalaya, a lo mejor es ir con él. Porque ese personaje nunca le va a pasar nada porque la tiene clara. ¿Sí lo explico? Pero, y no dudo que sea un buen alpinista. Pero, digamos, ya usar un oxígeno para mí ya, 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 ¿me entiendes? Es como minimizar un reto con unas ayudas externas. ¿Sí lo explico? Sí. Entonces, esta persona, como te digo, él hace unos récords en el Everest y hay unos que han subido sin camisa. Pues, o sea, uno es un parioso. Porque son proyectos. Pero eso, digamos, no tiene nada que ver con el uso de un piolet, con el uso de una cuerda, con el uso de, con el rescate del compañero que te estaba asegurando mientras te caíste. ¿Me entiendes? Eso es alpinismo. ¿No? Porque si tú le dices a ellos, oye, ¿qué haces tú si estás asegurando a tu compañero y se cayó y se fracturó el brazo? ¿Tú qué haces? Él te va a decir, no, pues correr. Porque no va a saber cómo hacer para bajarlo, equiparlo, hacer una llamada de auxilio y hacer lo que realmente vale en el alpinismo, que es ir y volver. ¿Me entiendes? Escalando, ¿no? Con nuestra autonomía, ¿no? Listo, Fernando. Pues, Fercho, nos quedan cinco minutos. Sabemos que tienes una fundación. Quiero que nos cuentes de qué se trata, por qué la creaste, cuál es el fin de la fundación. Y, bueno, nos quedan cinco minutos. Que te agradecemos enormemente. ¿Cómo podemos tener más adelante la oportunidad de tenerte aquí? Hombre, con mucho gusto. Yo quiero ir a Puracé a abrir unas zonas de escalada. Va con nosotros, va con nosotros. Ya saben. De hecho, ahorita mandamos a Pasto una gran cantidad de equipo, un poco financiado, para que equipen más zonas allí cerca a Pasto. Pero esa persona que está en Pasto ha sido con el que siempre me reúno allá en Puracé para escalar. Bueno, en Pasto tenemos muchas zonas de escalada. Puracé puede ser un gran potencial. Y, bueno, ahí en Cali he estado en Viges, he estado en Dapa y he estado en La Mina. Y son sitios que se están desarrollando, pequeños pero buenos. Y, bueno, tienen el muro de escalada deportiva que es, digamos, de nivel de competencia. Bueno, entonces, Cali, Popayán, Pasto. Bueno, aquí te esperamos. Bueno, aquí te esperamos. Bueno, aquí te esperamos. Bueno, aquí te esperamos. Así es. Bueno, chicos, no se desconejen. Con la fundación, ¿qué hacemos? Estamos buscando desarrollar nuevas zonas de escalada. Financiar el equipo que va en las paredes y todas las partes técnicas para que haya escalada deportiva y escalada tradicional. Y todo eso ya esté para, bueno, para que haya un escenario nuevo. A generar cadenas de valor con los propietarios de los pedios y con la gente cercana a la montaña para que, hombre, haya un beneficio por el escalador que llega. Pero que el escalador también tenga un beneficio por tener esos espacios para escalar. Hemos ayudado a financiar algunas expediciones que han salido a la montaña como fundación. También brindándole capacitaciones, brindándole, como te digo, un poco de... A veces para muchas personas es difícil patrocinar un escalador porque no lo conocen o porque no es famoso. Nosotros buscamos que con el nombre de la fundación, que es mi nombre, se dé cuenta que estamos en un proceso de montaña, ¿cierto? Y porque a eso me dedico yo y, bueno, he logrado esta hoja de vida, pero también es para compartirla con las nuevas generaciones. Hemos desarrollado la Reserva El Turpial, que es, como te digo, un escenario para poder escalar. Y en este momento no hemos podido hacer las capacitaciones debido a lo de la pandemia. Hemos estado haciendo unos conversatorios todos los sábados a las 7 p.m. que, bueno, las personas interesadas por ahí pueden conectarnos por las redes. ¿Cómo se puede compartir nuestras historias para que se enteren también? Sí. Y de esa manera, pues, continuar con estos proyectos. Esperemos que otra vez que se active hacer cursos. Cuando hablamos de cursos es que todos estos cursos buscamos hacerlos subsidiados, ¿no? Todos estos cursos normalmente en Europa valen mil dólares, bueno, en Colombia también pueden ser bastante caros. Sin embargo, tratamos de dar tarifas económicas para que las personas aprendan cosas técnicas del montañismo. Y, hombre, y que básicamente todo sea un bajo costo, porque sí es importante capacitarse para ir a la montaña. Es importante saber cuidarse en la montaña. O sea, es importante saber de primeros auxilios en la montaña y de esa manera vamos a tener expediciones más seguras, vamos a conservar más amigos y vamos a hacer, pues, más feliz la actividad. Entonces, eso era básicamente lo que estábamos haciendo. Relacionamos también a la gente del rescate, porque tenemos un equipo de rescate vertical en Suezca. Y de resto, como les digo, la formación, también tenemos la asociación de guías de montaña y escalada, que también damos capacitaciones para ser guía, no para escalar, sino para ser guías, que es otra cosa. Ya estamos en Parque de los Nevados y ya nos está reconociendo el SENA. Y, bueno, y aquí en Suezca que somos los que básicamente hemos como promovido esto, ¿no? Eso es lo que hacemos. Realmente yo quiero, antes de despedirme, agradecerles por invitarme. No, muchas gracias. Agradecer a todos los que se conectaron. Muchas gracias. Ya nos queda un minuto. Bueno, a todos los que se conectaron, gracias. Poder tenerte nuevamente por aquí. Vamos a dejar en nuestras historias la información de la Fundación. Y nada, pues... Sí, muchísimas gracias. Gracias por todo y sobre todo por contarnos estas experiencias tan maravillosas y hacernos sentir orgullosos del talento nacional, porque muchas veces miramos solo lo que está afuera y se nos olvida que aquí tenemos un potencial muy grande. Claro que sí. Y hay que aprovecharlo, sacarlo adelante y sobre todo compartir mucho los conocimientos y sobre todo lo que está afuera y sobre todo lo que está afuera y sobre todo lo que está afuera.